Hace unas semanas os dije por Twitter que me dijerais bajo el hashtag MieleResponde Cualquier tipo de pregunta que quisierais que respondiera Incluso, eh, hicimos trending topic nacional Tres horas Tres horas Tres horas Es que, madre, es que, es que sin palabras Así que empiece La londa de preguntas Primera pregunta Si no hubieras sido youtuber, ¿qué estarías haciendo? Si no hubiera sido youtuber, ahora mismo estaría en la calle Prostituyéndome con mi amiga Adelita Power Y buscando un cobijo en las lúgubres calles y frías de Madrid Y haciendo la competencia a las prostitutas de la calle Montera De esa misma ciudad ¿Qué es más grande? ¿El culo de Nicki Minaj o la frente de Rihanna? Eh, soy la persona menos indicada ya que tengo como cinco dedos de frente Y me cabe perfectamente el culo de Nicki Minaj aquí Aquí me cabe la frente de Rihanna Incluso pueden pasar aviones Ryanair ¿En qué película te gustaría vivir y por qué? Me es una buena pregunta Pues seguramente elegiría una película de Tim Burton Porque me encanta cómo es la escenografía de esas películas Y si tuviera que decantarme por una de Tim Burton Eligiría Beetlejuice Simplemente porque me encantaría mencionarle Y que apareciera Beetlejuice delante mío Y poder pedirle cualquier cosa Que es magnífica Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo con todo pagado ¿A dónde irías? Quiero que queda bastante claro ¿Cuál es tu palabra favorita? ¡Prepucio! Si tuvieras la oportunidad de hacer una campaña de concienciación mundial ¿Cuál sería la causa? Esto es muy difícil de contar Si yo pudiera Haría una campaña de concienciación Para todos aquellos prepucios Que son arrebatados de su pene En el día de la circuncisión ¡Puta religión! Si fueras entrenador Pokémon ¿Cuál sería tu Pokémon inicial y tu equipo? Vale Como has dicho que quieres un Pokémon inicial Para mí los mejores son los de la primera generación Por lo cual elegiría el Squirtle Si me eligieras de otra generación No elegiría ninguno Porque no me gusta ninguno Si tuviera que decantarme por uno Sería uno de agua seguramente ¿Qué es lo que más echas de menos de Barcelona Cuando estás en Irlanda? Vale Echo de menos a mis amigos A mi perra Camita Barcelona Tirarme pedos sin que nadie me mire mal Eso sí que es hecha de menos, ¿eh? ¿Te podrías poner una salchicha en el hidratador? Puede pasar que solo la puntita Eso de la puntita me suena raro ¿De cuántos milímetros son tus hidrataciones? 22 milímetros en cada una ¿Es verdad que naciste ya con el septum, las hidrataciones y el pelo azul? ¿Cuál es el emoticono que más usas en WhatsApp? ¿Qué opinas de la gente que sigue con la decoración de Navidad? Vaya sinvergüenzas ¿Por qué te empezaste en YouTube? ¿Quién fue tu inspiración? ¿En quién querría seguir sus pasos de mayor? Si es cierto, no me inspiré en nadie cuando empecé en YouTube De hecho, yo conocí YouTube hace muchísimo tiempo Y utilizaba YouTube como una herramienta para subir mis vídeos en privado Y compartirlo con mis amigos solamente Y a la larga descubrí que había gente que hacía vídeos para YouTube Pero realmente nunca seguía a nadie así en plan fanático Guau, me encanta, lo deseo Si estuvieras grabando un vídeo genial, el mejor de tu vida Pero te das cuenta de que no has grabado nada ¿Qué harías? Si la piscina es onda, el mar es Toyota Aparte de American Horror Story ¿Tienes alguna otra serie que te obsesione así demasiado? Hace poco me recomendasteis vosotros por Twitter que viera Orphan Black Y desde entonces estoy muy enganchado a Orphan Black De pequeño ya me hacían unos robados en la playa, en la piscina, en todos lados Me persiguían paparazzis y me hacían fotos tal cual Es una pose muy casual Es una pose que todo el mundo cuando le pidan de infraganti Esta pose es la que utiliza cualquier persona Cuando... Es natural, totalmente natural Se nota que es natural ¿De qué color es tu ropa interior ahora mismo? Pues es un bonito estampado de donut Es sobre un fondo negro Donuts de colores azules, rosas, verdes, amarillos Un fantástico calzoncillo El cual puedes combinar perfectamente con cualquier tipo de prenda Es magnífico, cómodo, a la par que práctico ¿Cada cuánto ovulas? ¡Ay va! Así era hoy Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estas han sido algunas de vuestras preguntas Podéis seguir dejándome preguntas en este vídeo Porque haré más partes Igual esta ha sido un poco más corta Pero voy un poco justito de tiempo En unos minutos me tengo que ir a Irlanda Pero prometo que en el próximo va a ser mucho más jugoso Con mucha más chicha como digo yo Así que no perdáis el tiempo Y dejar vuestra pregunta en la cajita de comentarios Porque nada estamos dando caña con la segunda parte Por cierto Nunca os he dicho que siempre me hubiese gustado ser Murciélago En la cajita de descripción Os dejo los links A los pijamas tan chachis como este Yo decía que me pasaba eso Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo Dadle a me gusta Compartidlo Suscríbete Y ahora sí que es Y ahora sí que es All my crazy ass All my All my crazy ass Bitches Bitches All my All my All my All my All my All my crazy ass Bitches ¡Suscríbete!